¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula de eteno, cuya fórmula es C2H4. Voy a seguir el método que te estoy ya enseñando, un método muy sencillito que te va a permitir obtener la estructura de Lewis de la inmensa mayoría de las moléculas. Facilitas y complicadas. Esta va a ser bastante sencilla, tiene pocos átomos. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos la configuración electrónica desde la capa de valencia, tanto del carbono como del hidro. Vale, carbono, periodo, número 2, configuración 2S2, 2P2. Necesitamos también la del hidrógeno. La del hidrógeno ya sabes que es un 1S1. Luego contemos electrones de valencia. Vale, Nv, vamos a llamar Nv al número de electrones de valencia. Estamos contando electrones, los de valencia. Contamos los de la configuración electrónica, pero también debemos tener en cuenta cuántos hay en la molécula. Luego tenemos, para el carbono, vamos a empezar por el carbono. ¿Cuántos carbonos tenemos? Tenemos 2, tenemos 2 carbonos y cada carbono tiene 2 y 2, 4 electrones de valencia. Luego, 2 por 4 serán 8. Epa, aquí no va un igual porque tenemos que sumar todavía los del hidrógeno. Luego tenemos 8 electrones de valencia para los 2 carbonos, más los electrones de valencia pertenecientes a los 4 hidrógenos. Tenemos 4 hidrógenos y cada hidrógeno aporta un electrón. Por tanto, 4 para los hidrógenos. 2 por 4 son 8, más 4 son 12 electrones disponibles. Con estos 12 electrones jugamos. ¿Y jugamos para qué? Pues jugamos de manera que todos los átomos que intervienen en la molécula consigan su objetivo. Su objetivo es completar la última capa. Todos menos 1 el hidrógeno, le vamos a poner 8 electrones el octeto completo. Vamos a llamarle entonces N sub O al número de electrones cuando se tenga el octeto completo, el objetivo completo. Vamos a empezar entonces por los carbonos. Tenemos 2 carbonos y cuando el carbono haya conseguido su última capa completa, tenía 4, pero cuando lo consiga tendrá 8. El octeto, le vamos a poner un 8, más. Ahora los hidrógenos. De hidrógenos tenemos 4, pero cuidado con el hidrógeno. El hidrógeno no puede conseguir 8. El hidrógeno está en la primera capa, en el primer nivel, solamente hay un orbital S y en cada orbital caben 2 electrones. Luego tiene un electrón y necesita otro. Luego, 2 para el hidrógeno no hay 8, sino 2. 2 por 8 son 16. 4 por 2 son 8. En total, disponibles tenemos 12, pero queremos 24. En total queremos conseguir 24. ¿Y cómo consigue cada uno de los átomos conseguir un total de 24 si tiene 12? Compartir. Vamos a compartir. Yo te dejo, tú me dejas. Luego, ¿cómo obtenemos los compartidos? Vamos a calcular, vamos a definir N sub C. Estamos hablando de electrones, todo electrones. Número de electrones compartidos. Los que están compartidos para conseguir nuestro objetivo. Bien, ¿qué se comparte? Se comparte N sub O, para calcularlos, N sub O. Le vamos a restar a lo disponible, N sub V. Objetivo, 24, N sub O. Restamos los disponibles, N sub V, 12. 24 menos 12 son 12 electrones que se comparten. 12 electrones compartidos. Una vez tenemos los compartidos, estamos hablando de electrones. Y cada 2 electrones son un enlace. Luego, si tenemos que se comparten 12 electrones, ¿tenemos cuántos enlaces? 6 enlaces. Tenemos 6 enlaces en total. Pero esos 6 enlaces los vamos a distribuir en los dos tipos de enlaces que hay. Los sigma y los pi. Luego, de los compartidos, vamos a abrir aquí una llave y vamos a ver cuántos electrones de estos 12 forman parte de enlaces sigma y cuántos electrones forman parte de enlaces pi. Vamos primero con los sigma. Para calcular los sigma, utilizamos la siguiente expresión matemática muy sencillita. 2 que multiplica paréntesis N-1. Donde esta N minúscula que aparece aquí es, me voy a la fórmula, el número de átomos que hay en total en la fórmula. El total 2 de carbono y 4 de hidrógeno son 6. Luego, esta N minúscula es un 6. Lo sustituyo, 2 que multiplica a 6-1. 6-1 es 5. 2 por 5 son 10 electrones. Amigo, fíjate, tenemos compartidos 12, pero de los 12, 10 sigma. Luego tengo 5 enlaces sigma. Ah, pues ya tengo los pi, porque si el total de compartidos, N sub C, ¿cuántos son? 12, lo tengo aquí. Le resto los sigma, que ya tengo calculados, que son 10, me salen 2 electrones pi. Es decir, tengo un enlace pi, y que ahora distribuiremos. Ahora montamos la molécula enseguida, pero ¿qué nos falta? Nos faltan los solitarios. Vamos a calcular N sub S como el número de electrones solitarios. Número de electrones solitarios, ¿cómo lo calculamos? Muy sencillo. ¿Sabemos cuántos tenemos? Los de Valencia, N sub V. ¿Cuántos tenemos? 12, lo hemos calculado aquí al principio. Tenemos 12. De esos 12, ¿se comparten cuántos? N sub C. Pues de los 12, restamos los compartidos. Los tenemos aquí, también son 12. Pues mira, ya sabemos lo que hacen todos los electrones. No hay nada solitario, no hay pares solitarios. Luego esos 12 electrones se comparten todos. ¿Vale? Formemos la molécula. ¿Cómo empezamos? Pues mira, tenemos carbono y hidrógeno. El hidrógeno siempre va por fuera, siempre en el exterior de la molécula. Porque el hidrógeno únicamente puede tener un enlace, solo uno. Luego, nuestro esqueleto interno va a ser los dos átomos de carbono. ¿Qué más? ¿Dónde ponemos los hidrógenos? Por fuera. Ahora, si tenemos cuatro, yo voy a poner dos y dos. Voy a probarlo así. Voy a poner uno aquí. Puedes dibujarlo como tú quieras. Los puedes poner arriba, abajo. En principio, no importa en la estructura de Lewis. Vale. Ya tengo el esqueleto. Y ahora vamos a compartir 12 electrones, es decir, 6 enlaces. De los 6 enlaces, yo voy a... Primero tengo que poner los sigma. Eso siempre que hay un enlace, el primero es sigma. ¿Y cuántos tengo sigma? Tengo cinco enlaces sigma. Mira. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Todos estos son sigma. Me falta uno. El pi. El pi siempre aparece en el doble y luego en el triple. Luego en los pi son dobles y triples. Este es sigma, 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 sigma y este también. ¿Dónde pongo ahora el pi? ¿Dónde me haga falta? Los hidrógenos tienen su última capa completa. Esta rayita que estoy poniendo aquí son dos electrones. Luego estos dos electrones pertenecen a cada uno de los hidrógenos. Los hidrógenos están listos. Tienen su última capa completa. Pero ahora fíjate en el carbono. Los dos carbonos son iguales. Este carbono, ¿cuántos tiene? Tiene 2, 4 y 6. Le faltan 2. Los del enlace pi. ¿No? Luego el enlace pi lo voy a poner aquí. Aquí en el doble enlace carbono-carbono. Luego siempre que tenga un enlace pi es el que me determina este doble enlace en este caso. Que no son los dos enlaces iguales. Si me fijo ahora en cada uno de los carbonos, ¿cuántos electrones tiene? 2, 4 y 4, 8. Es decir, octeto completo. Bien, molécula de metano que como ves es completamente simétrica. Este enlace entre los dos átomos de carbono es un enlace completamente apolar. Y por tanto la molécula va a ser apolar. Los dos átomos de carbono evidentemente son el mismo elemento. La electronegatividad de los dos átomos es la misma. Y por tanto estos electrones pasan la mitad del tiempo en el carbono de la izquierda. La mitad del tiempo en el carbono de la derecha. La molécula es apolar. Bueno, pues esto es lo que te haría contar. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. A leo.